Guardia Nocturna Intensa movilización policíaca tuvo lugar esta noche por parte de la comisaría Tapatía sobre Calzada Lázaro Cárdenas y diferentes puntos hasta llegar a la zona de la colonia Morelos, ya que sobre los cruces de la calle Isla Gomera y Jaime Torres de Bodete, dos sujetos despojaron de su vehículo particular al dueño con lujo de violencia y apoyados con un arma de fuego y otra de utilería. El vehículo fue avistado circulando a alta velocidad sobre Calzada Lázaro Cárdenas, por lo que los sujetos, al verse interceptados por los policías, abandonaron el vehículo para salir huyendo y tratar de escapar de las autoridades, por lo que se montó un operativo de búsqueda y lograron detener a estos dos sujetos. Isla Gomera y Torres Bodete, se dio la afectación de una camioneta de recinto modelo por dos sujetos con arma de fuego. Al recibir el reporte personal de C5 Guadalajara por medio de las cámaras se dan a la búsqueda localizando los movimientos. Se da la información a las unidades que están patrullando, se hace un operativo para interceptarlo. Por Lázaro Cárdenas inicia una persecución y en el 8 de julio, el 8 de julio, Lázaro Cárdenas dejan la camioneta abandonada. Estos sujetos bajan corriendo, atravesando los carriles de alta velocidad aquí de Lázaro Cárdenas y aquí a la altura de la calle 6 ya son interceptados, detenidos estas dos personas. Se les asegura un arma de calibre chico, otra arma aparentemente de hotelería, así mismo traen una mochila con un inhibidor de señal. Los detenidos mencionaron tener 18 años y otro ser menor de edad, pero serán puestos a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco para que se encargue de ponerlos tras las rejas. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Villarreal. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.